hola chicos soy NCFIX y hoy les traigo un vídeo de cómo ganar una tarjeta google de 50 dólares y otros premios más jugando free fighter y otros juegos bueno primeramente como yo voy a jugar 1 versus 1 voy a poner en modo que esperamos acá y pues primero primero lo primero que llega nos vamos a la página de arena o sea yo les voy a dejar el link de la descripción de la página en la descripción del vídeo porque según escuché no todos le han mandado este link no todos les han mandado free garena no todos les ha mandado esta opción de ganar dinero jugando free fire pero si está abierta para cualquier jugador ya sea no ya sea pro porque aquí te dan monedas hasta por perder o sea hasta por perder en el torneo ganar te dan monedas entonces si ustedes miran nos vamos a la sección de premios esos son todos los premios que podemos ganar jugando o sea este vídeo está re bien porque quien no quiere ganar dinero mientras mientras esté divertido o sea aquí están todos los premios que puedes cambiar por moneda esas monedas que vamos a ganar ya sea ganes o pierdas a ganar monedas entonces para emparejar ustedes obviamente tienen que abrir su perfil cuando entren a la página de hecho yo ya tengo mi perfil abierto pues como ven tengo 600 monedas acabo de empezar apenas lo abren fácil con su cuenta de facebook y pues nos vamos a la espadita para jugar y acá como ven están todos los juegos que pueden ganar dinero simplemente compitiendo contra otros jugadores de la parte del globo de cualquier parte del globo está el clash royale está el fortnite juegos de pc juegos de móvil juegos de playstation 4 del clash royale y otros más bueno en mi caso yo voy a jugar free fire porque quiero ganar monedas jugando free fire y pues me voy a liga y me pongo acá uno versus uno yo les recomiendo que acá estamos buscando ya un jugador con quien emparejar yo les recomiendo que lean ante las reglas del juego las reglas del torneo antes de jugar por lo menos un ejemplo en este uno versus uno se trata de que yo voy a emparejar con esa otra persona con ese rival encontrado acá está como si fuera un dúo parece que lo aceptó otro como si fuera un dúo me entienden y aquí va a ganar el que tenga más kills o sea nosotros vamos a andar separado en el mapa es como que realmente nosotros vamos a andar en el mapa uno versus dúo así que tienen que ponerse bien pero ahora en caso de emparejar en kill tuve leyendo en las reglas que gana el que tenga más tiempo de supervivencia y así y otras cosas más importante también que no no acepten no acepten un duelo si esa otra persona no tiene el mismo nombre en el juego que en la página de arena porque no van a poder autenticar su victoria me entienden eso es muy importante por ejemplo yo en esta página tengo el nombre de MC fix igual que lo tengo en el juego o sea que si yo quisiera seguir ganando moneda y cambio mi nombre en el juego tengo que por ley cambiar mi nombre aquí en la página acá está un rival encontrado por fin pero no me lo roben vamos a ver vamos a ver y acá está se llama miguel pro le vamos a decir que ya le mandamos el link entonces una vez que emparejamos con el jugador nos vamos al juego la ponemos de modo dúo y acá lo haría el icono en un icono de compartir le damos clic ahí como ven algunos pues le puede salir copiar link alguno le puede salir solo copiar a mí me sale copiar en el portapapeles le doy clic ahí y ya tengo copiado ya el link que le empareje conmigo sin necesidad de ser amigo ni nada de eso entonces él dice que mande de una vez mando le doy pegar y mando para acá importante vean miguel pro él tiene que aparecer acá como miguel pro no acepto el reto simplemente esperamos que el bro se conecte y acá está el bro ya se conectó se llama miguel pro así que vamos a iniciar la partida para demostrar cómo pueden ganar monedas jugando free fire y de paso pues cambiarlas por premios así bueno como digamos la tarjeta de google play de 50 dólares que está bien tentadora entonces iniciamos la partida y y y y y y y y pues de eso se trata chicos de ir ganando monedas de esta forma pueden participar en torneos en liga creo que si no mal recuerdo en liga están más puntos y así ir subiendo de experiencia y todo guapa que este man se tiró y no me dejó activar ni mi puto mapa pero bueno vale madre cuando uno es pro es pro entonces como les digo acá tienen que andar bien avispa porque mejor dicho es como andar un solo versus duo y va a ganar el que tenga más kill así que suerte Miguel Pro y vamos a ver que plan como nos va de último les voy a enseñar como van a autenticar la victoria o si pierden marcar derrota y eso sería todo pues lo más importante y esencial si en algún caso les queda duda déjenla en los comentarios y yo les respondo y les aclaro su duda si puedo uy aquí anda uno no me voy a fiar mucho porque no como iba a ser bulla nos vamos nos vamos aquí porque ya hicimos mucha bulla ya como les recuerdo aquí es solo versus duo mejor dicho no puedo andar junto con él que aquí gana el que tenga más kill y no solo eso sino que también un ejemplo si él hace una kill yo hago una kill si emparejamos en kill va a ganar el que tenga más tiempo de supervivencia bueno ese bro de la camioneta de hecho se viene a matar con eso me imagino así los los que están allá se tientan y le dispara la manqué demasiado loco la manqué demasiado la manqué demasiado porque tuve ese personaje el traje de agua tuve para dispararle loco no que mentira no le di mentira sarténcito para que nos proteja así que chicos si les pareció importante el video dejen su like por acá hay gente aquí ya lo vimos saca la cabeza el ratón saca la cabecita quiere joderme dice él no es que mentira eso tenía miedo joder puta yo sabía que iba a hacer eso yo sabía y presentía no lo que me da miedo es que el otro amigo loco ya venga y le diga que aquí estoy yo que aquí estoy solo y entre dos bueno pero el otro brother ya cayó si si no hizo ni una kill de hecho ya mi victoria está asegurada a veces me paso de confianza luteando mientras tengo gente pero así soy yo vamos a ver vamos a ver si lo puedo ruchar loco lo puedo ruchar porque tampoco me gusta andar campeando vamos a ver si lo logro ruchar que si se cebró notado que el juego ha estado todo algo pegado no sé si será porque tengo activa la aplicación de transmisión de grabar video bueno vamos a ver que es sigiloso ahí para mí que este bro ya se movió uy esto no lo puedo dejar si si este bro ya se movió y si no nos vamos a arriesgar a la muerte ya se movió y posiblemente se movió en la catapulta en dirección de quedó loco lo vamos a ir a buscar por acá por acá tiró un espadazo si si sin duda por acá está bueno de paso les quede el septic ya saben como perseguir a alguien cuando cuando vea que se le escapa ahí está con la katana el bro ya está el dúo vamos a comenzar a dispararle un gencho bueno mi victoria está casi asegurada pero bueno se me vino el dúo de boca me muevo me muevo me muevo vamos a ver que hacen estos dos tipos de hecho yo pensé que iban a a caer en esa casa de las que le dispare pero parece que no por acá está un mejorador de chaleco voy a ver si todavía está tal vez no es mucho pedirle la vida creo que es acá de hecho que ya no está bueno me voy porque viene la zona quiero asegurar por lo menos una kill para poder decir que me puedo morir tranquilamente porque aunque el brother haya muerto ya si él hizo una kill y si me matan sin kill él va a ganar pero para mí ya que se salió y no me está ayudando a jugar para mí que se fue sin hacer ni una kill eso me marca la victoria automáticamente a ver si no hay gente por acá de hecho que ese man que vi hace un momento se había asustado se había asustado porque le metí dos tiritos tres tiros y uno para la cabeza un fatality uy por acá tenemos uno que está se bajó a tiempo qué valor yo ando jugando y sin chaleco sin jugo para allá no lo pude bajar de hecho me lo imaginé loco ese man ando un buen chaleco apenas le quitaba seis dieciséis así no y yo acá apenas con un casco al dos tal vez por acá un chalequito uuuh ya ven en uno posiblemente sean los otros dos loco que estaban allá no 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 está duro esto está duro esto tal vez en clock tower se me hace luz ya que no se me pudo hacer el luz no creo que no haya quedado un chaleco por acá que sea el uno uuuh aquí está un chaleco bueno algo dijo el diablo y se hubo un pastor uy uy uuuh por acá viene el amigo no uy va a sacar la globo no pero bueno gané la partida es lo importante y bueno no la partida sino el torneo y aquí ya les vengo a mostrar como uy no mató ni uno así de hecho gané aunque no hubiera matado ni uno igual hubiera ganado por tiempo de supervivencia según las reglas entonces ya les vengo a mostrar como es que van a autenticar su victoria entonces una vez que terminen se van acá a la parte donde están los juegos verdad y acá en juegos dice ahí está el casual el nombre de él por eso les digo que tienen que fijarse bien que él tenga el mismo nombre en el juego como en la página porque si no no van a poder autenticar su victoria y pues de acá sacamos una captura y una vez que tengan esa captura se van a la página de que tengo aquí de arena a partidos y pues ve que está acá está Miguel pero el partido que tenía con él envía resultado y aquí pone si has ganado si has perdido si no jugaste la partida porque él tenía otro nombre o algo así entonces ya envías protesta entonces en nuestro caso ha ganado victoria y añadir imagen entonces añadimos la captura que tenemos y siguiente confirmar y listo ahí está confirmada y a eso lo revisa un juez de arena posiblemente tengas el resultado en un minuto aquí está mira rápido fue breve y ahí está el premio 80 monedas bueno chicos eso fue todo muchas gracias compartan el video si les pareció interesante para que otras personas igual sepan de esto y dejen su like y nos vemos